Fede, vamos contigo. Así es, Tommy, porque como te contaba en el inicio del programa, perdió Boca por penales, empató el partido, un partido que ganaba 2 a 0 Colorado Rapids, que es un equipo de la MLS de Estados Unidos. ¿De NBA? ¿De NBA? Parece de NBA más o menos. Y sí, los nombres de los equipos de la Liga Yankee tienen ese estilo también, como los de básquet o los de béisbol. Bueno, no es un equipo muy importante, la verdad que era una prueba en teoría simple para Boca, mientras vemos las imágenes del partido. Y fíjate acá, mirá, la mala salida del equipo norteamericano, casi amateur, que aprovecha Barrios, el colombiano que volvía a jugar ayer después de su participación en el Mundial. Mucha gente, ¿no, en ahí en el estadio? Para poner a Boca 1 a 0, sí. Una gran expectativa generó este partido en la comunidad norteamericana. Bueno, te decía, lo que iba a ser en teoría una prueba simple para Boca, para ir aceitando el juego, se terminó complicando. Ganaba rápidamente 2 a 0. Acá este es Villa, el nuevo refuerzo, uno de los refuerzos que trajo Boca, otro colombiano, que tuvo una buena actuación, tanto en el primer partido como en el segundo. Y después empezaron los problemas. Acá, izquierdos, un error en el fondo, Rossi que duda para salir, y los viejos fantasmas de Boca, ¿no? En la defensa, más allá de todos los refuerzos que trajo, trae los problemas viejos. Y acá, otra vez, una débil respuesta del arquero de Boca, en quien el mellizo confía, a pesar de que Angelisi quiere traer un arquero para reforzar el plantel y el técnico dice que no hace falta, termina decretando el 2 a 2, que llevó este amistoso a una definición por penal. Un fracaso, vamos a decir. La verdad, sí, a ver, un fracaso amistoso de pretemporada, sin mucho, digamos, en juego en cuanto a lo deportivo, pero que le deja la preocupación de un Boca que gastó mucha plata para el partido de Copa Libertadores que se viene, y que terminó, bueno, perdiendo, como te decía, por penales contra este equipo de Estados Unidos. Y lo que es peor para Boca, digamos, en cuanto al futuro, se había vuelto gago a Buenos Aires por un desgarro. Cierto. Este gago que le está costando volver, y que hasta se duda de si va a continuar o si esta nueva lesión puede ser determinante para cortar su carrera. Dicen que por ahí van a cambiar el contrato, puede ser, escuché por ahí, que por ahí se reúne con las autoridades de Boca como para, él creo que tiene contrato hasta 2020, y que por ahí sería antes. Sí, o sea, que se habla de por ahí un contrato de productividad, porque ya hace prácticamente dos años que casi no juega, entonces, bueno, modificar algunas condiciones para que cobre de otra manera. El tema acá ahora es ver qué decide Gago en cuanto a su carrera. Y otro que te decía, anoche Pablo Pérez, un golpe en la espalda, también tuvo que retirarse del partido, y Benedetto, el que genera mayor preocupación, si bien Boca se reforzó con Mauro Zara, tiene a Guanchope Ávila, tiene a Tevez, que estuvo yendo al banco en estos dos amistosos, hay que ver qué pasa con Benedetto, que tuvo una molestia, se volvió antes a Buenos Aires, algunos dicen que el día va a estar, otros dicen que va a ser un poquito más larga la recuperación, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa, los médicos suelen esconder un poquito esa información cuando pasan estas cuestiones, así que es un jugador importantísimo para Boca, pero tres bajas sensibles pensando en el partido con Libertad de octavo de final de Copa Libertadores. Muy bien, Fe, bueno, un ratito seguimos, si te parece, Daré, que tiene mucha información, mi amigo Delry, ahora te quedo Delry, ¿sabés qué te van a decir todo Delry? Ya no te lo vas a poder sacar de encima, ¿no? Vos no te lo vas a poder sacar de encima, a mí no me van a decir. A mí no me molesta. Reini, claro, es horrible. Le vamos a mandar un beso a Berna, Berna que nos está mirando, es la mamá de Noe, nuestra productora ejecutiva, nos está viendo en la clínica, que se tiene que someter a un chequeo, una operación chiquitita, no pasa nada, Berna, te vas con la sonrisa ahí a la sala, y después ya está, saliste a despertar, ya estás como nueva, renovada, linda, y te volvés a tu casa. Así que no te preocupes, te mandamos un beso enorme desde acá, y a ponerle una sonrisa antes de ingresar, que con eso ya está, con eso ya es suficiente. Un beso grande, Berna, y después que nos venga a visitar ya después de la operación.